¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos a fondo. Hoy vamos a tratar un tema fuerte, delicado y podría yo extremar el argumento hasta grave. Hoy, fíjese que como en muy pocas ocasiones, el gobierno de México se ha enfrentado directamente con la Iglesia Católica. Con los cositas, concretamente, y por decir más, con el Papa. Bueno, los desacuerdos vienen desde los reproches por la conquista, que merecemos disculpas, esta política de izquierda por defender a los homosexuales o el aborto, y bueno, pues ahora el crimen de dos jesuitas allá en Chihuahua, que promovió primero un mensaje del padre muy fuerte, hablando de la violencia en México, y después, evidentemente, pues el nombramiento de un nuevo anuncio. Después de siete meses de estar la silla del anuncio vacante en la Ciudad de México, en el país, diría yo. Bueno, pues ahora, ahora ya un nuevo anuncio. Y mire que si sabe de diplomacia y de acuerdos fuertes el nuevo anuncio, bueno, ya platicaremos de ello. Bienvenidos. Y como usted sabe, este programa tiene disección, lo dividimos en cuatro bloques. El primero es la molestia, la molestia que hay por la conquista. Este afán de volver al indigenismo, a la reivindicación de los indígenas y al ataque frontal a los españoles. Se les ha incurriado, se les ha dicho saboteadores, bueno, de todo, hasta rateros. La molestia por la conquista. De ahí arranca el problema con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El segundo bloque es el rechazo a las políticas sobre la diversidad sexual. Mucho se ha comentado que el Papa no viene a México por no chocar con la izquierda, la radical, la contestataria, que tiene, pues, inclinaciones y favores hacia los homosexuales, las lesbianas, el LGTB y, por supuesto, al aborto. El tercero de los bloques es el crimen de los sacerdotes. Le hablaba yo hace unos momentos de estos hombres que a buena voluntad ofrecieron abrazos y recibieron balazos. Dos jesuitas, hay que decir que el Papa es el primer jesuita que llega al trono de San Pedro. Bueno, pues, estos dos jesuitas salieron en auxilio de un ciudadano, de un contribuyente que estaba siendo perseguido por sicarios. A los tres los asesinaron. Y lo que más molestó al Santo Padre es que a estos jesuitas, después del maltrato, después del crimen, los fueron a arrojar a 80 kilómetros del lugar del incidente como si fueran despojos, como si fuera basura. Y, bueno, el cuarto, el cuarto elemento es el nuevo anuncio, le decía a usted, el nuevo anuncio y la incomodidad del Papa. Así es que los temas están calientitos y vamos a ver hasta dónde llega este rebote de conflictos que hay entre la Iglesia y el Gobierno de México, que, por cierto, he anticipado en algunos de mis artículos, que son cinco, cinco los frentes que ha abierto el presidente Andrés Manuel López Obrador y son, bueno, vaya, qué frentes. Uno, Vicente Fox, expresidente de México. Dos, Felipe Calderón, expresidente de México. Tres, Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Cuatro, Joe Biden. Nada más. Y por si fuera poco, cerramos con el Papa. Cinco frentes que al cierre prácticamente del sexenio ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que vamos a iniciar y para ello me da mucho gusto presentar a nuestros analistas, a quienes invito también al debate y a la reflexión, como es José Monroy Sorribas, analista político, un extraordinario orador en nuestro país. Pepe, ¿cómo estás? Carlos, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto. Te saludo a ti y a tu auditorio. Activista muy reconocido, muy reconocido y además defensor de los derechos humanos, Alberto. A ti, Alberto, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, ¿quién no conoce a Hugo Paez? Un extraordinario periodista, además director general de Literal México. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme, Carlos. Saludos, José Monroy y Alberto. Bueno, pues, iniciamos. Como dice Pepe Monroy, vamos al primer tiro, al primer disparo, que es la molestia de nuestro gobierno, particularmente de Andrés Manuel López Obrador, por la conquista. Estamos enojados desde hace 500 años. Pepe Monroy. Bueno, mira, a mí me gustaría rápidamente iniciar diciendo, desde luego con todo respeto y más cuando tenemos un panel como este con Alberto y con Hugo, que la historia de los tres hombres más inteligentes del mundo viene ahora a cuento. El primero fue el que dijo, esto es mío. Ahí dijo este árbol, esta montaña, este lago y con él nace la propiedad. El segundo fue el que dijo, bueno, esto es tuyo, pero aquí yo mando y ahí nace el poder, el Estado y todo lo que sabemos. Pero el tercero, más inteligente, dijo, bueno, esto es tuyo, aquí tú mandas, pero a mí me envió Dios y ahí nace la iglesia. Yo distinguiría básicamente iglesia y religión, porque de repente en las discusiones a veces cometemos un poquito esta confusión y nos enredamos. Pero lo que sí es verdad es que independientemente del cuento, que es con respeto e independientemente de la definición, lo que ha sido clave es la narrativa del discurso presidencial mexicano. Y en el discurso presidencial mexicano parecería ser que hay algo ahí atorado con el presidente López Obrador. ¿Qué es que te he atorado con el presidente López Obrador? Bueno, yo creo que hay ahí, primero, una visión parcial de la historia. Lo voy a decir con mucho respeto, pero me parece que también hay un desconocimiento total de la amplitud que significó, en todos sentidos, estos 300 años, en donde fue la mezcla. Si el mexicano es el producto de esta mezcla, de dos culturas, de dos corrientes, lo decía Gutiérrez Tibón, son dos afluencias que hacen a un río. A mí me parece que es muy delicado que el presidente enarbole banderas en donde pone al frente de la mesa, Carlos, el tema de la divisa del conflicto. Pídanos perdón. Ustedes vinieron a mancillarnos. Y ahí barre con todos, absolutamente con todos. Entonces, yo creo que no es, ni debe de ser, parte de la agenda presidencial, pero ya nos ha quedado claro que al presidente le gusta, como dices tú, tener un discurso rijoso, polarizante, en donde cuando nos damos cuenta, parece ser que el lío está contra todos. Pero en el caso de la conquista, creo que sí tiene alcances muy delicados que han llegado hasta el Vaticano, por ejemplo. A ver, Hugo Paez, vamos ordenando los argumentos y las ideas, porque Pepe Monroy dice que alguien apareció y dijo, a mí me mandó Dios, pues yo había entendido por esto de la economía que se trataba de la propiedad privada y no tenía que ver nada con lo divino. ¿Qué piensas, Hugo? Pues mira, para mí el revisionismo histórico, como lo está llevando el presidente López Obrador, se ha repetido muchas veces en la historia, sobre todo con el uso demagógico y de tenerte en la parte de la historia que te conviene. ¿Por qué hablar de la historia de México y hablar de la conquista como tal? ¿Por qué no hablamos también de una parte prehistórica? ¿Por qué no hablamos de una parte donde las tribus en México tenían estos enfrentamientos por ellos mismos? Sin embargo, este revisionismo hasta ese punto no le sirve al presidente López Obrador. Creo que aquí lo que está explotando es una especie de etnocentrismo siempre, le habla a su base electoral el presidente. No olvidemos que trata siempre de polarizar esta parte de las clases medias, también identificadas con el mestizaje, donde él utiliza este tipo de encono histórico, y obviamente con un revisionismo muy, muy, muy perverso en este sentido, para todavía atizar más el odio. Hay que recordar, por ejemplo, cómo el presidente Zapatero en España está diciendo cómo habla un presidente sobre el perdón de España en la conquista y demás, simple y sencillamente porque no tenemos nada que ver los españoles que estamos en este momento con los españoles de 1519, por ejemplo. ¿Y cómo se atreve a hablar de un perdón alguien que se apellida López Obrador? Entonces, vaya, no estamos hablando tampoco de una estirpe originaria de México pura que no haya sido favorecida por este tipo de colonización, porque él y su familia es producto de esto. Pero más allá de este análisis, creo que al final del día, el punto está en este revisionismo histórico, con usos netamente demagógicos y políticos, a donde le está hablando a su feligresía, le está hablando simple y sencillamente a su base, para atizar este odio que le conviene muchísimo, sobre todo en los procesos electorales. Pero no es la primera vez que esto ocurre, Alberto. Yo recuerdo la incredulidad mundial cuando Marta Zagún llegó a su prometido Vicente Fox a la plaza de San Pedro y dijo que le daría el beso, que le daría la vuelta al mundo. Y bueno, lo que buscaba era presionar a su santidad para que les otorgara el divorcio y el probable matrimonio posterior. Ahora resulta que nuestro presidente está enojado por la conquista, cuando todos sabemos que aquí la conquista se llevó por la espada y por la iglesia, por la cruz. ¿Qué piensas, Alberto? ¿Por qué este encono, por qué la necesidad de un gobierno, de un país representado, de enfrentarse con el Papa? Pues mira, yo, digamos, obviamente, te diría que lo primero sí logró... A ver, sí. ...el fenómeno, el hecho. Es decir, qué es lo que realmente sucedió. Y yo creo que ahí hay todo un proceso, gracias a las y los historiadores, las y los estudiosos del tema, que nos han estado ayudando a entender, primero, que existía, pues, una especie de... ¿Qué quieres? ¿Cómo le podríamos llamar? Porque México no. México es una palabra reciente que nace con la independencia, etcétera. Pero en realidad, México en ese tiempo no sé si existía. Lo que existía eran grupos indígenas de la época que se peleaban entre ellos y que había un proceso interno de, pues, imperialismo con colonización de grupos y que en esa época es cuando llegan las y los... No sé si llamarles españoles porque tampoco existía España como tal en ese tiempo. Existía el reino de Castilla y Aragón, que habían autorizado enviar a Colón primero y luego viene el proceso, efectivamente, sí, de presencia cada vez más amplia y más grande del mundo español. El mundo español de esa época es Castilla y Aragón a través de un modelo español de imperio, de reino, en donde sí existía la fe católica y existía también la expansión del reinado de Fernando e Isabel. Eso es lo que yo te puedo decir. Yo sí he estado estudiando, comprendiendo mejor ese momento histórico o esa época histórica que le llamamos conquista, que algunos se niegan a hablar de... ... España y no una colonia española. Entonces hay una discusión. Y luego la figura de Cortés, que yo sí he tratado de comprenderla mejor y creo que fue, pues, un hombre de su tiempo, pero al mismo tiempo un gran estratega de la guerra. He estado yendo al coloquio a Guanajuato, a comprender la historia con franceses, Dubraché sobre todo, pero también mexicanos. Entonces, en ese sentido te diría que realmente es un personaje que hay que entenderlo mejor. Y luego, como decía Pepe Monroy, el crecimiento, el desarrollo del mestizaje en México, que fue preponderante y sigue siendo preponderante. Ahora, ¿es el único grupo? Pues diría, no lo sé, creo que no. Pero aún así ha sido preponderante, sí. ¿Que tenemos que incluir a los grupos indígenas mejor? Sí. ¿Que no lo hemos logrado en toda América? Sí. ¿Que no hemos logrado pacificar? Sí. Sí, también. Ha habido tres presidentes que no le hemos encontrado a un modelo adecuado de pacificación. No se trata de integrar al crimen organizado, porque imagínate qué terrible sería con la muerte y asesinato, no solo de sacerdotes, sino de poblaciones enteras. Yo creo que no es el modelo. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo en que hemos encontrado un modelo adecuado para pacificar estas tierras, ni desde la conquista, ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la 4T que le llaman hoy. Hoy hemos encontrado el camino de pacificación de estas tierras. No lo hemos encontrado. Hay que reconocerlo. Y menos si le dejamos en manos de un solo hombre, exclusivamente, no solo ese tema, sino todos los temas. Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo. A ver, este programa evidentemente no trata en sí de la conquista, sino lo que intentamos es entender por qué la confrontación del gobierno con la iglesia a través de la conquista. Pero cuando Alberto Ati habla de un solo hombre, entendemos a quién se está refiriendo. Le pongo yo nombre, Andrés Manuel López Obrador. Pero a ver, Pepe Monroy, ¿sabrá el presidente de la República que vive en un palacio construido por los españoles frente al templo más importante de América Latina y que duerme el presidente a unos metros de donde está enterrado Iturbide, pero también Hernán Cortés? Bueno, y si me apuras, pues más lejos, un palacio en donde muere Benito Juárez, donde recientemente con la aniversidad de Luctuoso el presidente mexicano lo pondera y donde Juárez fue una clara lección de lo que decía el propio cristianismo. Y aquí no me dejará mentir gente como Alberto y como Hugo. O sea, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero a mí me parece, Carlos, que en esta narrativa que haces, yo creo que hay, como decía, hay un poco de perversidad, de travesura mala, con un dejo, yo así lo veo, con un tufo de cierto rencor social, de algo así como revanchismo. No sé cómo englobar el término, pero a mí me parece que cuando el presidente habla, que además es una bocina gigantesca, porque se magnifica lo que dice un jefe de Estado, las palabras toman una dimensión extraordinaria. Y entonces creo que ahí vienen contradicciones de todos tipos. Y se la compro a Hugo completa. Al presidente no le importamos 50 o 70 millones de mexicanos, le importa su target político, electoral. A él va dirigido los mensajes, a él van dirigido las cortinas de humo, a él van dirigido este tipo de banderas. Quiten la estatua de la libertad. Ahora voy a defender al creador de Wikipedia. Ahora me voy a pelear con el Vaticano. Ahora voy a... A ver, señor presidente, con todo el respeto, la agenda que nos interesa es otra. Pero a ver, Pepe, el hecho de que el eje del presidente sean primero los pobres, ¿esto le permite el derecho de la reivindicación, como decía, de la reivindicación de los indígenas y por ello ataca a los españoles y a la conquista? No, de ninguna manera. Yo creo que Alberto lo ha dicho extraordinariamente. No hemos acertado al tema de la pacificación. Somos muchos méxicos dentro de un México. Vamos a decir, el concepto de mexicanidad, ¿cuándo nace? ¿Con Juárez? Me preguntaría yo. Podría ser una teoría aventurada. Pero de ninguna manera, Carlos, le da derecho al presidente, ni mucho menos, para que quiera enarbolar una bandera en donde además, hasta en las formas que son particularmente fondo en la diplomacia, tú no puedes decir al Vaticano lo que le dice, ni le puedes decir al presidente Biden quererle ir a dar clases de historia política con todo el respeto al presidente mexicano. Creo que no va por ahí. ¿Qué no? ¿China es más importante que Estados Unidos? Ya le digo que la fábrica era Estados Unidos y no China, ¿no? Ah, ¿y qué no los braceros mexicanos le vayan a enmendar la economía a Estados Unidos? Bueno, pues ya viste los resultados de esa visita. Ah, ¿no? Ya viste los resultados. A ver, esto nos obliga a pasar al segundo tema, al segundo bloque, que es el rechazo a las políticas sobre la diversidad sexual en nuestro país. Y para ello, pues, pido la colaboración, el criterio de Hugo Paez para saber cómo entender esto, porque hemos sabido en varias ocasiones y a través de varios mensajes desde el Vaticano, pues que no están dispuestos a llegar a nuestro país con una iglesia contestataria, con una izquierda contestataria, una izquierda que arrincona y solamente quiere defender los derechos de personas con distintas apreciaciones o gustos sexuales. Por ahí va el asunto, Hugo. Pues mira, yo creo que realmente todos somos monstruos morales de nuestra época y todos nos sentimos que estamos en el top de la ética y esto ha pasado a lo largo de la historia. Estoy hablando, por ejemplo, cuando Lincoln estaban fraguando esta liberación de la esclavitud, pues al mismo tiempo estaban viendo por la ventana a sus esclavos que estaban trabajando para él, igual Jefferson y demás. En su momento eran top de la moralidad. Yo creo que en este sentido nosotros nos sentimos top de la moralidad. O sea, estamos en la cúspide de la moralidad y no estamos viéndonos, no nos estamos proyectando a cómo la evolución de la cultura nos ha llevado a cada vez más estas libertades. Y sobre todo a los obstáculos que se enfrentan este tipo de comprensiones, porque parte de esta libertad es la comprensión de lo que pasa en el otro. O sea, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Ponernos en los zapatos de la otra persona. Ponernos en los zapatos... Oye, Hugo, perdón, pero yo recuerdo que el primer rechazo del Vaticano vino cuando jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pues no solamente aplaudía a la diversidad sexual, sino que participaba de las marchas en paseo de la reforma con estos grupos. Pero también he escuchado ya últimamente al Papa, que desde su silla pontifical ha dicho los homosexuales también son hijos de Dios. Entonces, ¿dónde estamos? Por supuesto. No, yo creo que Francisco, yo creo que el Papa Francisco, ha tenido dentro, obviamente, de lo que significa este hermetismo del Vaticano y esta institución ultraconservadora, hay que entenderla. La Iglesia ha sido una fuente también de... no nada más de control social, como lo quiere interpretar uno, sino también de ayuda social. Mira, la otra vez estaba escuchando un discurso y una ponencia de Yuval Noah Harari, y decía, es cierto, la Iglesia ha hecho muchas cosas malas, pero si sumamos las malas y las buenas han hecho mucho más cosas buenas por la humanidad que malas. ¿Qué pasa con una institución como la Iglesia, donde siempre el caminar es muy conservador y es paso a paso? El Papa Francisco, como en todos los esquemas donde se domina la política, el Papa Francisco lucha contra unas posiciones internas brutales. cuando él dice, cuando él abre el diálogo, cuando él abre la forma de pensar hacia diversidad sexual, hacia los homosexuales, dentro de la Iglesia se enfrenta brutalmente con una oposición que eso le hace más daño o es más letal que cualquier otra expresión a nivel mundial. Entonces, sí hay que entender que el Papa sí está haciendo, en contraste, por ejemplo, con Joseph Ratzinger, en contraste con otros Papas, mucho más liberal. Sin embargo, creo que su posición para mí es loable desde ese punto de vista porque el punto que yo veo aquí importantísimo es que abre, abre, aunque sea un huequito en una institución ultra conservadora a esta nueva mentalidad. Por eso hablo de que somos monstruos morales y siempre estamos viendo, siempre estamos evolucionando en la moral y en la ética. En este momento yo creo que sí hay una, también hay corrientes, cuando hay corrientes ultraliberales, hay corrientes también ultraconservadas que tratan de frenar esto y eso está pasando en Estados Unidos con el aborto y eso está pasando en México y eso está pasando en Europa. Entonces, yo creo que sí, esto es parte de la evolución y es parte de los enfrentamientos naturales que vamos a encontrar. Yo creo que aquí sí, esto era de esperarse lo que está pasando ahorita y no dudo en que al final del día vamos a evolucionar todavía en estas libertades y vamos a dar espacios y obviamente también los detractores de esta apertura pues señalan muy puntualmente a estas libertades como libertinajes y cosas dañinas y demás, pues es normal, ¿no, Ernesto? Pero creo que sí vamos hacia adelante en este aspecto, Carlos. Oye, pero a ver, yo no sé, Alberto, tú eres muy concreto en determinar conceptos, pero yo a veces no entiendo cuando ataca el presidente de este país porque habla de los conservadores. Fue a Estados Unidos a criticar a los conservadores y el señor Biden le dijo aquí hay liberales, moderados, conservadores, ultraconservadores y espero que los republicanos sean más conservadores. O sea, ¿le entendiste? Bueno, pero aquí viene y nos constantemente está hablando contra los conservadores. Yo entendería por una elemental geometría política, entendería que los conservadores es el ejército, sin embargo, los tiene muy cuidados, muy apapachados, muy cobijados. Entendería que los conservadores es los empresarios o los ricos que generalmente están aliados a la iglesia y también entendería que los conservadores pues es la iglesia. Entonces, cuando el presidente de la República, Alberto, habla de los conservadores y critica a Biden y se va contra el Santo Padre, ¿contra quién va? Porque, repito, aquí a los militares los tienen muy cuidaditos, parece que los militares ya son de izquierda. Pues, si me lo permites y te daría mi opinión con mucho gusto, yo diría que el gran tema que está no solo pasando por Andrés Manuel, presidente de la República, sino por otros presidentes y pues diferentes actores o protagonistas actuales de la historia es el tema del revisionismo de la historia. El revisionismo supone una reclasificación de los diferentes actores del pasado, del presente y del futuro si es que le apuestan al futuro. Entonces, en ese sentido te diría, uno de los temas de Andrés Manuel es no solo revisar el pasado, efectivamente él está tratando de hacer eso y de reposicionarse en términos de reclasificar la historia. No olvidemos que para él la historia está definida por un proceso independentista que debe continuar y hoy la independencia debe pasar por ser independientes de los Estados Unidos, pero no independientes de Rusia y de China y de otros países que no han mostrado resultados adecuados porque yo creo que ese es el tema. La auténtica independencia de los países o de los Estados modernos no pasa tanto por ser independientes de potencias o de imperios sino ser cada vez mejores y más libres personas, mejores condiciones de vida, mejores estados de derecho, mejores reconocimientos a los derechos y a la dignidad humana, mejores programas sociales que ayuden de alguna forma a resolver los problemas ancestrales y del presente y el futuro, mejores distribución de los ingresos, etcétera. Entonces, en ese sentido yo diría que nuestra soberanía interna no solo ha decrecido desde mi punto de vista porque la violencia no se ha resuelto, porque la economía no se ha incrementado en materia de prosperidad y de distribución, porque la educación, pues acabamos de escuchar varios programas en donde, por un lado, sin resolver los problemas educativos se cambia de sede, se acaban programas claves como escuelas que daban alimentación a poblaciones que siguen sufriendo el hambre, ni modo, pues son temas que no hemos resuelto y que tenemos que ver si el modelo actual no solo mejora modelos electoreros, sino modelos sociales de superación de pobrezas y otras cosas, y a lo que tú te refieres es que no solo hay que reconocer que ya lo había hecho la constitución incluso en materia de matrimonios igualitarios, sino en materia de reconocimiento de su dignidad y sus derechos, no nos puede gustar, nos puede generar un problema como en los Estados Unidos, sí, claro, yo lo entiendo, el tema es si reconocemos todos los derechos para todas las personas o solamente unos derechos para unas personas y entonces somos nosotros los que definimos quiénes sí y quiénes no, bueno, pues esa es una tendencia que está creciendo que yo no comparto, que no comparto ni siquiera dentro de la iglesia, no comparto ni siquiera la antropología creacionista que se pues afirma o se trata de, estuve en contra de criticar cómo se le hizo al presidente Peña Nieto en su momento por parte de obispos como, bueno, Onésimo Cepeda en su momento, pero también estaban obispos como el cardenal Norberto Rivera y sus secuaces, yo estuve en contra de eso, ¿por qué? Porque la constitución dice que no se puede discriminar a nadie por su preferencia sexual, con eso tenemos para decir que nuestra constitución reconoce dignidad y derechos de todas las personas y que eso hay que mantenerlo y hay que ver su significado en todas las dimensiones de la vida, nos guste o no nos guste, nos caigan bien o no nos caigan bien las personas con tendencias o preferencias homosexuales, bisexuales, trisexuales o asexuales como actualmente y hay que tratar de entender, yo diría que sí, primero entender y luego de allí partir a construir un modelo de Estado más humano y más auténtico, estoy de acuerdo con eso. Lejos de ser un libre pensador, un activista, pues un hombre defensor de derechos humanos y lejos de que yo intente imponer sellos o etiquetas, Alberto, ¿tú eres de izquierdo o eres de derecha, eres liberal o eres conservador? Pues mira, qué bueno que tocas ese tema porque yo diría que ya ni siquiera esa clasificación cabe para la actualidad porque puedes tener un pensamiento de izquierda y conductas de derecha conservadoras incluso o ultraconservadoras y al revés puedes ser un hombre muy conservador en el pensamiento pero muy liberal en las conductas. Entonces, yo diría que esa forma de clasificar ya quedó rebasada desde hace tiempo. Es obsoleta. No hablo de hoy. Ya es obsoleta. O sea, cayó como el comunismo, se acabó. Pues yo diría que el comunismo que pretende imponer un estilo de vida para todas y todos y un tipo de igualdad de empobrecimiento para todas las clases sociales ya quedó rebasado por la historia. Es decir, no hay sociedades que quieran eso, ni siquiera la cubana. Así es. Lo que pasa es que no le permitimos que se exprese, que es otra cosa. Pero si pudiera la sociedad cubana no aceptaría el modelo impuesto por el gobierno cubano que privilegia además unos grupos. Yo he estado en Cuba, yo estuve en Alemania del Este, yo estuve en Europa del Este en tiempos del comunismo o del sovietismo que se murió. ¿Y por qué se murió? Pues se murió porque la gente no aceptaba modelos impuestos donde yo decía quién gana y cuánto debe ganar y cómo gastarlo y en qué distribuirlo. Eso a la gente no le parece ni en México ni en China siquiera. Muy bien. Hablando de Hong Kong ni de otros modelos. Vamos a hacer una pausa, regresamos y si me permite Alberto, Pepe Monroy, Hugo y por supuesto usted que nos está viendo vamos a entrar al tema más difícil que es el crimen de sacerdotes. Sabemos que en este país no solamente es sacerdote si el crimen nos puso en el mismo nivel a todos, hombres, mujeres, sacerdotes, empresarios, para ellos somos iguales pero preocupó y ocupó a la iglesia dos jesuitas asesinados. Volvemos, esto es a fondo. Bueno, estábamos en corte y platicábamos entre nosotros los que estamos participando en este programa y estábamos desviando un poco el tema pero bueno, soy indiscreto, soy periodista, lo voy a decir pero decíamos que para ahora para el gobierno el desplome de este helicóptero que costó la vida a 14 marinos después de la captura de Caro Quintero pues se debió, créanme lo que le estoy diciendo, así es, se debió a la falta de combustible, por eso se cayó el helicóptero. Pero bueno, si una perra nos salvó del sismo de 85 porque una perra no va a capturar a Caro Quintero, es nuestro sistema de inteligencia pero esto ya se tratará a fondo en nuestro sistema informativo aquí en Meganoticias. A ver, difícil el tema por varias aristas, el crimen de sacerdotes, Pepe, ha habido más de 135 mil homicidios en este país, en esta administración, no estoy hablando de la suma de la pandemia, de la suma de la violencia, estoy hablando nada más de homicidios, dolosos, 135 mil pero preocupan sólo dos sacerdotes por ser sacerdotes, por ser jesuitas y por representar a la institución milenaria que es la Iglesia Católica. ¿Por qué reaccionó así el presidente? ¿Porque hubo un manotazo del Papa? A ver, yo tengo la impresión, Carlos, primero, bueno, aquí hay presbiterianos, luteranos, metodistas, bautistas, pentecosteses, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, en fin, es una gama muy amplia. No hay que olvidar que 110 millones de personas aquí, en donde son 125 promedio, pues asisten por lo menos a 7 mil iglesias, capillas, templos, catedrales. Y en un solo discurso, en una sola mañana, el presidente de México caza bronca, por decirlo coloquialmente, con la Iglesia Católica y con la comunidad judía. Vaya que es ser temerario. Bueno, pues a Carlos Salarraqui, bueno, imagínate, siendo judío, le dijo Hitler. Imagínate, lo que puede significar y además por eso la reacción de la comunidad judía en ese sentido. Tiene un pensamiento hitleriano, dijo de Carlos Salarraqui. Oye, pero déjame recordar la respuesta de Carlos Salarraqui porque dijo, no solamente yo soy judío, Claudia Sheinbaum es judía, pero ella es renegada. Así contestó. Sí, claro. Es que a eso lleva estas declaraciones improntas del presidente en donde yo coincido. Sí hay una especie como de yo quiero revisar y quiero reivindicar, quiero hacer, pero me parece que necesita mayores asideras de veracidad histórica y cultural. Ahora, me parece, Carlos, que el tema de la delincuencia organizada y el tema que rebotó con el asesinato de dos sacerdotes es el tope del extremo al que podemos llegar. ¿Por qué? ¿Por qué eran sacerdotes? No, no, no. ¿Por qué eran ministros de culto? Hay quien ha calificado que somos en un estado fallido en el sentido de que la delincuencia organizada ha adueñado, se ha adueñado gradualmente de parte del territorio. 35% dicen del territorio nacional. en momentos claves, momentos electorales, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que esto es un detonante muy grave y muy delicado y que creo que más allá de que sean hombres de fe, hombres de iglesia, hombres, en fin, ¿viste la reacción inmediata? La iglesia dijo, ah, bueno, tú, gobierno, haz lo que te toca hacer y nosotros hacemos lo que nos toca hacer. A ti te toca aplicar la ley, te toca generar un ambiente de paz, de seguridad y de justicia. Nosotros hacemos lo propio. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Bueno, pues inmediatamente dio instrucciones para que las homilías, a ver si no estoy mal, de los siguientes domingos fueran alrededor de un tema específico sobre la paz, etcétera, etcétera. Es decir, el presidente tocó, me parece, una costilla que es muy delicada. Ahí sí, cuidado, presidente, porque, pues hasta donde yo tengo entendido, la historia camina y la institución llamada iglesia prevalece. Gobiernos caen, gobiernos suben, modelos de gobierno caen, modelos de economía caen, otros se inventan, pero la iglesia simplemente ahí está. El presidente creo que hizo un tiro doble, Carlos, muy delicado, en mi opinión. Muy delicado, Hugo Paez, pero además, pues yo, los altos jerarcas jesuitas en nuestro país mandaron un mensaje diciendo, ya no nos alcanzan los abrazos para tantos balazos. Y bueno, el anuncio anterior, el que hace siete meses dejó nuestro país, uno de sus últimos actos fue haber estado en Aguilillas, ahí en Michoacán, y él declaró frontalmente palabras menos, palabras más, ante la ausencia del Estado se crece la delincuencia, la delincuencia organizada. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente López Obrador? Es decir, que los representantes de la iglesia católica en México están apergollados con la oligarquía mexicana. No le entendí, Hugo, ¿tú sí? Mira, tienes razón, yo también vi el discurso de Franco Coppola, el anuncio pasado, y un anuncio también que no tenía muchas luces, no salía tanto a medios de comunicación, más bien conservaba por ahí cierta... Perfil básico. Pues privacidad, ¿no? Sí, así es. Por un lado. Por otro lado, creo que el hecho de esta muerte de sacerdotes pues es circunstancial, nada más que le pasa al presidente lo que le pasa con los gremios contestatarios, en este caso la iglesia, y hace muy bien la iglesia en proteger a su gremio, así como los periodistas asesinan a un periodista y todo el gremio le da este espacio en medios de comunicación. Hay muchísimos otros asesinos. Oye, pero los periodistas no estamos representando, no estamos representados por un líder universal que da manotazos, ¿eh? No, pero los sacerdotes sí. No, pero sin embargo sí somos un gremio que nos identificamos y sabemos perfectamente bien que en algunos asesinatos de periodistas es realmente por libertad de expresión, o sea, sí hay un elemento que une estas cosas. Los de los sacerdotes tienes toda la razón. Mira, yo creo que la iglesia católica hace muy bien y la verdad es me gustó mucho el discurso, el mensaje que dio Monseñor Ramos, perdón, el obispo que también es obispo al secretario de la conferencia del Episcopado Mexicano, ¿no? Vaya, el Castro, perdón, Castro y Castro. Él habla muy puntualmente, no nada más de que el gobierno debe de hacer su trabajo, sino que también el gobierno como los criminales, y esto fue lo que me pareció más duro, no deben de cambiar sus corazones, o sea, está poniendo en una misma parte, en una misma trinchera a los criminales y la actitud del gobierno. Creo que Andrés Manuel López Obrador en este caso echa mano de todo, digamos, una institución conservadora a la Iglesia Católica para construir muy bien la imagen de su enemigo. Sus enemigos no son el crimen organizado, no son las bandas de narcotráfico ni la delincuencia, porque no son sus enemigos políticos, sus enemigos políticos es la gente pensante, la gente que no se somete, la clase media, los conservadores, esos son sus enemigos. ¿Son sus aliados, Hugo? ¿Perdón? ¿Son sus aliados? No, 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 yo no digo que sean sus aliados porque no tengo elementos para decir que sean sus aliados, pero sí el presidente está construyendo a sus enemigos, a sus enemigos fuera del crimen organizado. El crimen organizado para él no le interesa resolverlo porque no son sus enemigos políticos. Ese es el punto. Y Andrés Manuel López Obrador en este sentido, el problema está en que le ha crecido tanto, le ha crecido tanto la criminalidad que le está brotando por todos lados, no haya que hacer. Entonces, él reacciona de una forma muy mal cuando es un asesinato de sacerdotes, también cuando es un asesinato de periodistas, cuando es otro tipo de cosas, reacciona muy mal porque no ha controlado, es un error brutal lo que hizo con el método de abrazos no balazos. También él manipula muy bien esta parte maniqueísta, es decir, abrazos o balazos. Y por otro lado te dice, bueno, entonces si no quieres que dé abrazos ¿cómo la iglesia católica quiere que dé balazos? No. O sea, tú dijiste que podrías gobernar México, tú dijiste que podrías resolver los problemas de México y no los estás resolviendo. A mí no me importa que sean con abrazos o balazos, no me importa que lo resuelvas. Entonces, es más fácil, es más fácil culpar a terceros o culpar a otros, en caso, hasta a otros países o culpar a la historia que resolver problemas, sobre todo cuando eres incompetente para resolver eso. Estoy frente a tres, lo voy a decir con todo respeto, pero estoy frente a tres analistas que son aspiracionistas, que son leídos, que son catedráticos, que son intelectuales. Yo quisiera que le bajáramos un poco el tono para saber cómo el pueblo bueno entiende el crimen de estos sacerdotes y lo que escucha en los púlpitos. Porque, bueno, a ver, a lo mejor nosotros sabemos leer entre líneas y vemos que pues va Andrés Manuel al Jardín de las Rosas a aplaudirle a Donald Trump y le dice mi amigo y al ratito su amigo le dice Marcelo Ebrard vino a doblarse frente a mí en los Estados Unidos. A ver, eso lo entendemos o tratamos de entender nosotros como Kamala Harris que ahora recibe al señor López Obrador y le dice es mi amigo también pero lo lleva a un desayuno muy incómodo donde le avienta un expediente de Caro Quintero. Eso lo entendemos a veces nosotros, a veces ese lenguaje. Pero a ver, Alberto, los que van y se sientan en una banca de madera a escuchar a un ministro de culto en el púlpito y de repente le dicen pues mañana ya no está porque lo balearon, lo tiraron como basura en un terreno. ¿Qué piensa la gente de esto? Pues mira, yo como sugerencia, si te parece, haría estudios que se llaman de campo. Ahora, esos estudios de campo están cercanos, yo acabo de ver un estudio hecho por parte de la Universidad Iberoamericana y especialistas en donde primero cuestiona el tema de si la pobreza o los pobres son los causantes o la causa más importante de la violencia. Yo diría que es un prejuicio pensar que porque se es pobre se es violento y yo diría que en México pues es un tema que no se sostiene ni históricamente ni sociológicamente ni antropológicamente ni económicamente. O sea, hemos sido más bien un pueblo, sí, existe la violencia, existe la delincuencia, pero por otras causas, no porque somos un país pobre. Entonces, la primera cosa. La segunda cosa es que estos sacerdotes y muchos otros antes y congregaciones enteras han tratado de ligar las causas de la pobreza y las razones de las luchas sociales ligadas a la pobreza. Y ahí encontramos desde el mundo jesuita como de otras congregaciones los documentos de Puebla, los documentos de Medellín con los padres mexicanos que lucharon por relacionar las causas de la pobreza con el desarrollo del capitalismo y luego, obviamente, el documento de Puebla con el Papa que dice no, no hay que identificar sistemas económicos como los causantes de la pobreza. Hay toda una discusión ahí. Entonces, yo creo que este documento de campo ayuda a comprender. Pero uno de los temas claves es que no solo la pobreza o no la pobreza es el principal ingrediente de la o las violencias en nuestro país, ¿no? Entonces, estos sacerdotes estaban tratando o luchando cuánto tiempo luchando por mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y otros de la sierra de Chihuahua. Sí, yo también, yo conocí un poco esa zona cuando fui secretario de la Comisión Episcopal y yo sí creo que hay mucho que hacer no solo desde el ángulo religioso, sino desde el ángulo socioeconómico, desde el ángulo político, desde el ángulo etcétera, pero no hay que integrar, ese es un tema. Y yo diría que con este modelo, porque este no es el segundo o tercero, no, yo creo que este es un modelo revisionista de la historia que pretende actualizar lo que creyó que estaba funcionando en un pasado que era el modelo de negociación con el poder político y por eso acaban de detener desde mi punto de vista Caro Quintero y en juego está Bartlett, pero detrás de Bartlett está Andrés Manuel, esa es mi lectura. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos está tratando de entender el porqué de este modelo que refiere más bien a un pasado que llevó incluso al asesinato de un pues miembro de la DEA de los Estados Unidos y yo creo que esa es la preocupación. Ahora, el modelo religioso se agotó. Vamos a hacer una pausa. El modelo religioso se agotó. Vamos a hacer una pausa. Ojalá y acepte Alberto, mira que, bueno, con quién me estoy enfrentando, pero ojalá acepte Alberto en pensar que el gobierno, el gobierno, antes de creer que el pobre es violento, es ignorante y el propio presidente de la República ya dijo los ignorantes votan por Morena. No lo dije yo, lo dijo el presidente de México. Los ignorantes votan por Morena. Vamos a hacer una pausa para cerrar este análisis con la llegada del nuevo anuncio apostólico y la incomodidad del Papa, pero también para preguntarles a nuestros analistas si seguimos como antes, como cuando éramos niños que pensábamos que era equiparable el padre con el maestro e incluso hasta con el policía. Esto es A Fondo, volvemos. Pepe Monroy Sorribas, a ver, el nuevo anuncio, ¿qué significa que a horas de este discurso tan drástico del Papa hablando de la violencia en México, a horas llega el nuevo anuncio, un hombre que se hable de diplomacia que ha estado en situaciones complicadas con gobiernos complicados y llega a México y pregunto, pregunto, ¿este anuncio enviado del Papa se va a entender con César Yañez? Sí, el de la boda asuntosa ahí en Puebla, este César Yañez que es comunicó lo egresado de la metropolitana, ¿se va a entender con ellos o con quién o cómo está el asunto? Mira, yo parto, Carlos, primero de esta hipótesis. Yo estoy casi cierto que en la diplomacia hay varios niveles y varias frecuencias y que desde luego hay quien está haciendo, déjame llamarlo así coloquialmente, su checklist, eres amigo, eres medio amigo, eres enemigo, juegas a favor, juegas en contra. Me parece que el cúmulo de agravios en el discurso y en la narrativa, sobre todo de las matutinas, el estilo personal del presidente contra Estados Unidos, mi amistad con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, te voy, coteo la reunión de América, prá, prá, la cuestión de los migrantes, todo lo que sabemos. Hasta la estatua de la libertad. Hasta la estatua de la libertad. Y luego la otra con el Papa, etcétera. Yo creo que hay un momento en que los decididores, los grandes tomadores de decisiones, le hace Biden, le hace el Papa, etcétera, pues mandan un mensaje, Carlos. Así lo veo, porque a mí no me parece tan casual que después de unos días de la visita se haya apresado a Quintero. Bueno, yo digo, algo debió haber pasado, probablemente el expediente que le puso la vicepresidenta, y lo mismo me parece con el Papa. Fue la operación de una perra. Claro, pero al final, ojo, en el tema, me parece, ahorita sobre todo por la pregunta, yo creo que la relación con el Vaticano, y aquí hay expertos en el tema, es una relación que hay que cuidar, más allá del tema religioso. Es un tema de orden social, antropológico, económico, es decir, es una religión, hay que tener precaución, hay que tener cuidado, y las señales del presidente, aunque él profese otra religión, si es cristiano, si no, si es medio chamán, no lo sé que sea, pero me parece que en estricto sentido, como jefes de Estado, cuidado, y creo, para terminar, que la llegada del nuevo anuncio va a reflejar una nueva etapa en la relación, y pienso que se debe de aplicar la diplomacia mexicana, pero el problema ahí es que la diplomacia mexicana se rompe en un segundo cuando dicen por un lado no va a ir nadie a la toma de protesta del presidente de Nicaragua porque mata y encarcelan a los opositores y de repente si va alguien, o sea, cuando el presidente es el todólogo y en un momento rompe una línea diplomática, ya no sabemos a qué atenernos, pero de que algo va a pasar, Carlos, yo creo que el manotazo sí lo dio el Papa, creo que el manotazo lo dio Biden y habrá que ver cómo reacciona el canciller y cómo reacciona el jefe del canciller. Pues dicho con toda seriedad, yo no sé el mundo cómo nos vea, estrictamente Biden como tú lo mencionas o el Papa, cuando en el caso de Caro Quintero pues ahora nos enteramos que todo el gran operativo de inteligencia nacional fue una perrita, pero además que mandan a 14, eran 15, uno salvó la vida, 15 soldados mexicanos en un helicóptero que no trae combustible para un operativo tan serio, no sé qué pensarán de nosotros cuando tocamos la puerta de la casa más poderosa del mundo y decimos oye, te tiro tu estatua de la libertad porque ya no representa la libertad, ah, pero me recibes, ¿no? Tenemos seis minutos, tres y tres, Hugo Paez, cerramos. Carlos, yo creo que este argumento o este, se podría decir, pretexto de decir que la falta de combustible sí debe de generar también unos reclamos muy puntuales. Una, ¿por qué faltó combustible? Aquí debe de haber una investigación a fondo de la Fiscalía porque esto puede ser también parte de un boicot o parte de un acto criminal por un lado. Por otro lado, la Secretaría de Marina que es la parte de la organizadora debe de decir quién es el responsable administrativamente de este proceso por el cual faltó combustible en un en un operativo tan importante. Entonces, vaya, no se trata nada más de decir, ah, bueno, nadie les va a creer ni nada. No, no, no. Tú ya te metiste en un argumento. Este argumento tienes que clarificarlo perfectamente bien porque aquí puede haber aquí puede haber un acto criminal premeditado. Correcto. Entonces, si ya lo pusiste sobre la mesa, hay que escapar. Alberto, cerramos contigo dos minutos, por favor. Pues mira, yo diría, a ver, a reserva de seguir platicando que no sea en vivo, te diría, primero, yo agradezco y felicito que esté Pepe abogado con nosotros porque si hace falta en una democracia moderna un Estado de Derecho y unas leyes que nos ayuden a mejorar procesos, hay que revisarlos, sí, siempre se puede mejorar, claro, ese es un tema. Otro, es el tema de si la Iglesia puede contribuir o no a superar cierto tipo de pobrezas que lleven a la violencia, pues yo creo que sí, ojalá, no lo puedo garantizar, pero yo esperaría que sí. El nuevo anuncio puede jugar en ese sentido, ojalá, y yo diría que hay que revisarlo abiertamente, objetivamente, ¿no? Tercera cosa, hay que revisar el modelo presidencialista que no sólo promete una cosa de llevar y de regresar a los cuarteles, a los militares, sino también de contradecir esa promesa y luego no permitir que nadie critique cuando las cosas no se están resolviendo, no sólo en el pasado, sino en el presente y hacia adelante. Entonces, sí hay que revisar todo el sistema de seguridad. Yo soy uno de ellos que creo, no tengo la autoridad ni la competencia, pero tengo la ciudadanía para decir sí hay que revisar. Yo sí creo. ¿Hay gente mucho más capaz? Sí, claro, por supuesto. Y cuarta cosa, yo diría que además de revisarlo y ojalá lo estemos haciendo, este señor le hagamos cumplir pues su palabra y su compromiso, no sólo su palabra porque es un merolico. Él cree que gobierna desde los discursos, no, no, no se gobierna resolviendo los problemas, planeando y viendo si funcionan o no, revisando las estrategias y buscando soluciones cuando no se resuelven. Así es como van las cosas en las sociedades modernas que conocemos. Ahora, no todas latinas, no, pero sí se revisan, claro. Incluso los Estados Unidos, la relación con los Estados Unidos hay que revisarla. Sí, claro, que hay que revisar la relación con el ejército y la marina. Sí, yo estaría más por un gobierno que fortalece a un ejército constitucionalista y no un ejército mercenario. Yo sí estoy de acuerdo con eso, claro, por supuesto. Yo no estoy para crear mi ejército en mi tiempo que me defiendan. No, no, no. Yo estoy para consolidar un ejército que respete y cumpla la Constitución, igual que el servidor del Poder Ejecutivo. Entonces, todas estas cosas pendientes hay que hacerlas. Yo quiero agradecer a usted su participación, recordar que antes teníamos un clásico que decía ¿y yo por qué? Habremos de tener memoria, pero ahora tenemos otro más clásico que dice y no me salgan con que la ley es la ley. José Morroy Sorribas, un placer. Gracias, Carlos, siempre es un placer estar contigo. Alberto, un honor. Igualmente, muchas gracias. Hugo, un privilegio. Gracias por invitarme, Carlos. Y ya nos desafió Alberto para un tema, así es que tenemos que volvernos a encontrar. Muchas gracias y gracias a usted por permanecer con nosotros, participar y enriquecer esto que es a fondo. Gracias, nos encontramos en la próxima. Y vamos directamente con Yoli Ramírez con lo más importante de la información, lo que ocurre en México y el resto del mundo. Yoli, qué gusto, ¿cómo estás? Igualmente, es un gusto para mí saludarte a ti y al auditorio. Pues en minutos vamos a platicar con el papá de Devani Escobar. Dice ante nuestras cámaras que efectivamente su hija fue asesinada, da por menores de este peritaje que se dio a conocer el día de hoy y sobre todo y es lo más importante donde nos involucramos todos como ciudadanos, exige justicia en este caso que se investigue un feminicidio y la complicidad posible de las autoridades. Y el asunto es que no solamente es en este caso sino hablábamos en el fondo Yoli de 135 mil homicidios dolosos que también exigen y piden justicia como este tráiler ¿te acuerdas de los migrantes allá en Texas? Uno de tantos por desgracia pero cuando se trata de la familia no es uno más. Así es, muchas gracias. Bueno, vamos a estar pendiente de la información y vamos a una pausa. Regresamos con las noticias. Gracias. ¡Gracias!